Música Yo lo único que quiero es la felicidad de mi hijo Pablo y de mi nieto Diego Y yo voy a estar ahí para ayudarles siempre que ellos me necesiten Si ellos son felices, yo soy feliz Yo les podría decir que Martín Contreras es un hombre común y corriente Un hombre simple, pero un hombre de familia, un hombre de convicciones Un hombre para el cual el honor, la lealtad y el amor es lo más importante No puedes poner en peligro el prestigio de nuestra agencia Por una mujer que no te está haciendo ni el más mínimo caso Nuestra vida no ha sido muy fácil Porque siendo muy pequeño mi hijo Pablo, yo perdí a mi mujer Y él se quedó huérfano a mi cargo Y cosas de la vida Yo era policía Y decidí dejarlo después de que mi hijo Pablo, que se había casado con una mujer preciosa Un verdadero ángel Merceditas Tuvo un bebé precioso, maravilloso Y por hacer el destino la mataron Y entonces la vida cambió radicalmente Y yo de alguna manera he tomado el papel de la madre Tanto para Pablo como para Diego Encargado de la casa, encargado de todos los quehaceres Y sobre todo de cuidar a mi niño Diego Tu papá ya pues debe estar corriendo Debe haber salido a correr Diego, Diego es un ángel Cuando desafortunadamente muere su madre Merceditas, a quien yo quería muchísimo Es como si hubiera vuelto a renacer en ese pequeño niño Los demás lo ven como distinto Yo no Yo lo veo como un don del cielo Alguien que además me necesita Y en la vida, en la vida es importante sentir que a uno lo necesitan Que a uno es importante Que no importa el paso de los años Uno puede seguir siendo útil Los quiero invitar muy cordialmente Para que de lunes a viernes Nos acompañen a vivir junto con nosotros Esta nueva historia por telemundo.com Como se llama Eva la trailera